Su amigazo, Adrián Méndez Y los de la perla, de los corriditos inéditos Consejo de los viejos Y arriba Jalisco Y arriba Zacatecas viejo ¡Vámonos! ¡Dice! Los amigos en esta vida Siempre van a ser contados Contados los verdaderos Otros no saben de altar No los enseñó su papá Si uno siempre sembró la envidia Esa semilla dañina La moneda dará vuelta Alcanzará y los quemará Ni madres van a cosechar Por eso canto en el recado Les explico con mis versos Sin ponían mi poesía Pa'l coyote el perro está Por más perro que te crias al lobo Te puedes topar Para los gallos están los giros Y hoy toca despabilar Como un día me dijo mi abuelo Mijo hay que tener cerebro Pa'l trabajo y para el business El caballo hay que arrendar Y con la rienda navegar Hay tantos dichos y refranes Opiniones y consejos Los consejos de los viejos Jamás se van a olvidar Al nopal se le acercan Si tiene tunas nada mal Niños no jueguen con la lumbre Que un día se van a quemar Niños no jueguen con la lumbre 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 Niños no jueguen con la lumbre